Buenísimo, a mi me pone contento eso ¿Pero por qué te pone eso el rustic? ¿El rustic no es de mando? No, no lo sé, te lo he roto Ah, pues te juegas públicas, no opines capo 11.000 públicas, 11.000 he jugado No puedo opinar ¿Vamos? ¿Clicks map? Bueno, 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 bueno ¿Cuántas más públicas que yo? ¿Pero cómo ha salido, Llobe? Pero este es el problema de siempre, señores ¿Con quién voy? Este pago siempre estoy opinando competitivamente Claro, claro, el plan piensa de lo que te dije yo Sí, sí, está perdidísimo, ese chaval Ese chaval el problema que tiene es que tiene un severo problema de autismo, seguro Es, yo ve yo, Carlos Baza Al dos, al dos, Carlos Baza Al dos, yo ve Carlos Baza Aúda Al dos, yo ve Carlos Baza Está movido ellos, está movido ellos Se los estoy moviendo yo Ah, vale Yo creo que él tiene ese peso muy grande en la cabeza de él Que él no puede errar, ¿tá ligado? Tipo, yo soy un buen jugador, hay mucha gente me asistiendo Yo tengo muchos inscritos en YouTube, yo tengo muchos viewers Yo tengo, yo tengo... Yo no puedo ser ruim, él morre en la sola, él tilta Porque él probablemente piensa que todo mundo acha que él es malo Y hay mucha gente hablando mierda Y eso entra en la cabeza de él, él no puede jugar Él es bueno, él sabe lo que hacer Só que, cara, da para ver en la play de él, a veces, últimamente Principalmente porque él está jugando con mucho miedo Él es un player bueno para caralho Só que él no se deja ser bueno, él tiene miedo ¿Verdad? Él tiene miedo, esa es la pira Él tiene miedo, él está inseguro Y yo creo sinceramente que él tenía... Que si él fuese, tipo, una psicóloga O si él conseguisse achar, por él tener bastante conexión a una psicóloga Do esporte en específico, cara, iba a ser bueno Bagulho a corto plazo que él podía hacer Era parar de streamar la partida importante Y esa mi opinión, sincero, sincero como viewer No es como alguien que manja del juego ni nada Yo digo eso como persona No miudo Yo estoy muy Confío Yo pensaba que estaba rotando el Subtitulado, bro Oh Send a mierda esto, bro Oh, ¿qué diablos? Bro, yo no les escucho ni nada There's so many fucking players on me Bro, where the fuck did that kid come from? I didn't You did it like five times Hold on, hold on We just found a new We literally just discovered a new exploit Should we get reddit, should we get famous on Twitter? Uh, wow Let's go, let's go Amosys was definitely buffed I don't care what anybody says The ADS is so much stronger Okay, honestly You just want to eat one of these Can you see one real quick I'll keep the harpoon, we fish later We gotta go, so I don't know What? What? Dude What just happened, bro? Did I just kill you with the boat? Bro, what is Yo, why are you crawling in the water, yo? Yo, stop fucking crawling, dude Wait What are you doing? Bro It's glitch, it's glitch It's glitch, it's glitch Yo, what the fuck Dude, I can't Crawl out of here, bro What are you doing? Bro Bro, look at my screen, bro I'm gonna share it on Discord Bro, you're driving Yo, let's get just phased in my boss They're really bad What the fuck What just happened? Why did I just get fucking kicked out? What happened? Did I just Is my stream up? What the fuck You say to me, you little shit How did I get teamed for How did I get banned for teaming, dude? I'm in the middle of a fight What? Someone clip it Oh, yo quiero mover la cabecita así como ese Para, como modo Lo tenes comprado Ah, lo tengo comprado Tenis, que te hago mover la cabecita así que Yo, yo, yo tengo esta, mira Hace un jueguito Ah, ja, ja Mira este máscilla, mira Tak Bro, I'm so confused Why is this kid pushing me? Is this panda kid And this happened kid Are they friends? Somebody check like To see if these kids are Friends See if they like Follow each other on Twitter Or some shit Like I don't fucking know That's so fucking weird Right when I kill this dude, bro This fucking kid Lands on me Bro, if they're related And I don't Like I'm gonna freak the fuck out I'm over this shit, bro They are I swear Prove it If you give me proof I'm gonna freak the fuck out I have 18 alims And we've tickled a lot of people A lot of damn people He's doing enough to me I didn't sing a song for nothing, kid Tickle him, boy I'm working on it Tickle him, boy He's actually like a gamer I'm scared Oh, headshot Quickscope Tickled That's what you call a damn tickle Tickle I didn't Knock, knock, knock I didn't I didn't No, 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 no No Toma, toma, toma Yri, ¿qué pasó? Sí, 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 pero pensé que había gente ahí Hay otra gente que te has buscado para jugar Explotando de helicopteros en la cara Pero, ¿por qué no me dijiste que no había más gente? Esta gente está tan acostumbrada a jugar que no da información, ¿sabes? Claro. Seco, King, uy. Que lo sabemos todo, es increíble. Maravilla, maravilla, maravilla. King, hasta te... te latimé a vos también, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo un lavanda de chido. ¿Cómo me decís si? Con el muñeco. Está buenísimo. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, solo me clipped. That was actually disgusting. That guy just got pooped on. That guy just got pooped on. I think I jumped in the trash, he didn't do it. I'm not even trolling, I think aim assist might have gotten buffed. I'm being 100% serious. I got a box on me? I'm just spraying him for. You don't have zero ping, right? 170, 170 on my kid 40 Nice I don't for fucking 40 Yeah, Amy's just got buffed Everybody's saying Amy's just buffed It feels like before I couldn't pump through Or shoot through windows But now it feels like I can shoot through windows Listen bro That was wild I've never seen that glitch ever bro Just got outplayed GG Epic games man Mm-hmm Mm-hmm Amos has got nerfed right? But like realistically they didn't really do much to AR him Like Josh run Wait How can we prove that aim assist is broken still? I don't know if that does anything for you guys We'll find out What about you guys about growth? No No Gracias.